Acción Soy mal actor, no actor Mental black Ok, acción ¿Lo que le hago? Lo que estaba diciendo de la música Que vaya ¿Quién es la banda más popular en México? ¿La banda más popular en México? ¿La banda más popular en México? ¿La banda más popular en México? ¿Tú muchos? ¿Tú muchos? Supuestamente, supuestamente La banda de record ¿Tú más? No 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 ¿Usted igual le gusta? ¿Tú no le gusta a la banda? A lot of the traditional... Traditional song Traditional old Mexican song ¿Vicente? ¿Like that one? No Vicente es... La Itaquina, Rancheros Ranchero music Ranchero music Ranchero music The king guy Who's that girl that sang in Plaza de México? The young girl No The 14 year old Yeah I don't know her name But she's like Early starting Early starting Singing like that You know She sings What kind of song was that? That was Francheras Francheras Yeah That's like traditional Is she popular around here? I know But I know she's came out in the television before Oh really? Yeah Yeah There's a like program show Yeah Yeah She was really young 14 years old There's a lot of talent out there but They need a good promoter But there's talent What kind of music do you like? What kind of music do you like? This is the song El Chofer You know Vicente Fernandez Striped Trailer El Chofer El Chofer Ahhhh I'm sorry for my phone work Look I can see it I can see it It's in Mexico Yeah Mexico 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 from Philippines Yeah Yeah Hey Jajaja Jajaja No, y the song What's the song What do you do? Is it? It's very tired But It's very tired I like it I like it But It's new But But I can see it We will have to go Yes Yes Say hello to Ruby Calvarjou From Portugal Hello Ruby Targajou From Portugal I'm Enrique Here is LA California How do you speak Spanish, Ruby? Bucanas How do you speak Spanish, Ruby? Do you speak Spanish, Ruby? Bucanas How do you speak? Ruy Ruy Portugal 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 Salud Pongan allá para que vean las que nada más están en el teléfono. ¡Mexican Girls! ¡Ahora sí, ojo! A ver que está bonita la canción esa. No, pues ya anda a manejarlo atrás de ustedes, ya está. ¿Aquí en el puerto o anda afuera? Anda aquí, lo más lejos es a Caléxico. ¿A Caléxico? ¿Él está en su propia venta? No, él también está en una compañía. Pero él viene de Wisconsin. ¿Él vive allá? En Wisconsin. Sí. 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 No, pero tú tú puedes entrar ahí? Sí, sí. Un día invítalo. ¡Vamos! Un día invítame a Chendo. ¿Cómo? Cuando voy a Miami para mí. No, no. No, aquí para entrar al personal. Pero para allá. Es de ahí. Es de ahí, a veces como a mi hijo o a mi otra hija, me los ha llevado. Entonces, así nomás a aquí local. Entonces, así nomás a aquí local. A Chino. A... ...a... ...a...